... Representantes de las distintas instituciones de Segovia como el Ayuntamiento, la Diputación, la Subdelegación del Gobierno y la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, se han sumado este mediodía al llamamiento realizado por la Federación Española de Municipios y Provincias de guardar un minuto de silencio en señal de repulsa y condolencia por los atentados que tuvieron lugar el martes 22 de marzo en Bruselas. Por este mismo motivo, las banderas de los edificios públicos ondean a media asta desde el día de los atentados hasta el jueves 24 de marzo. Ante la fachada del Ayuntamiento de Segovia, la alcaldesa Clara Luquero, el portavoz de Izquierda Unida Ángel Galindo y el defensor del ciudadano Rodrigo González han pronunciado unas palabras de rechazo del terror y solidaridad con las víctimas. En la Plaza Mayor de Segovia, numerosos vecinos también han querido sumarse al acto. Un acto de repulsa, de condena ante los salvajes atentados que se produjeron ayer en Bruselas y que costaron la vida a muchas personas y han dejado a muchas familias con la vida truncada desde ayer. Otra vez el terrorismo yihadista ataca, en este caso, el corazón de Europa, la sede de las instituciones democráticas. Yo creo que hay que caer en la cuenta de que las cosas están relacionadas, pero no hay que confundirlas. Y no podemos confundir la violencia y ni menos justificarla. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es, fundamentalmente, por una vez, convencernos de que la violencia solo engendra violencia.